¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV. Quédense con esta fecha, la de hoy, 14 de julio del año 2015. Será una de esas fechas que aparezcan en el calendario. Hoy se han cerrado tres décadas de tensión y amenaza nuclear entre Occidente, entre Estados Unidos e Irán. El acuerdo de Viena, que como saben seguro se ha suscrito hoy, impedirá a este país, a Irán, acceder a la bomba nuclear a cambio de normalizar sus relaciones con Occidente. Júbilo en general en la comunidad internacional, singularmente aquí en la Unión Europea, con dos excepciones. El partido republicano de Estados Unidos e Israel. Adino Dumitru, muy buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Fernando Sánchez Alinero, muy buenas noches. Miguel Anxo Bastos Boubeta, muy buena noite. Vamos a hablar hoy de este día histórico, pero también de muchas otras cosas, Marina. Sí, incluidas las medidas polémicas que están anunciando los alcaldes procedentes de las mareas ciudadanas. Vamos a empezar aquí por a Coruña. Xulio Ferreiro ha anunciado que suspende la feria Taurina. Dice que lo hace, entre otras cosas, para ahorrar 50.000 euros. La cuestión del maltrato animal y la ética de la feira parece una cuestión de interés público. Y, por tanto, utilizamos la cláusula del contrato y entendemos que, además, llevamos a forrar un dinero a Consello de Coruña. Y en Madrid, el concejal de Hacienda había anunciado una tasa al turismo y otra a los cajeros. Ha tenido que salir Carmena, la alcaldesa, para rectificar y decir que todo se trató de un malentendido. No, ni una ni otra. Es interesante el plantear y, a través de los medios de comunicación, vamos a esclarecer los malos entendidos que han podido haber por una manifestación del consejero. No hay ningún propósito de llevar a cabo ninguna de sus tasas. Y hoy, en Barcelona, la polémica tiene que ver con el sueldo de Ada Colau. Ella querría bajárselo a los 2.200 euros al mes. Pero Ciudadanos, los socialistas, los populares y CIU la han obligado a cobrar 100.000 euros al año. Y hoy, en el Pleno de Investidura de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar presumía tanto de bastón de mando como de mayoría. Pero el que crea que en su discurso Baltar habló solo de Ourense, está engañado. Tenemos que estar atentos ao tratado de libre comercio entre a Unión Europea e os Estados Unidos de Norteamérica. Por iso, non podemos pensar que a situación grega, a greco-política, como le chaman algúns, non interfire no modelo productivo. Nun tempo, no que os países mesmo cambian os seus modelos productivos. Como fixo Israel, ou como está a facer neste intre, Corea do Sur no ámbito tecnolóxico, ou o seguinte paso do modelo de crecemento de Perú. E a este acto acudía tamén su padre, que ten en sú propia versión de la historia, porque lejos de hablar de sú condena e de sú inhabilitación, él dice que se retirou para jubilarse. É un día memorable, e desde logo, cada vez estou máis orgulloso da decisión que se tomou de retirarme e dar de alternativa a que agora é presidente, que supoño que está facendo, por o menos, desde a miña perspectiva, extraordinariamente. Muito melhor que a mim, e é o importante, hai que ceder o paso. Un día en que, como decíamos, hablaremos tamén deste histórico acuerdo firmado con Irán. Aniquilaremos a los elementos antirevolucionarios entre nosotros, e ellos só hai unha lei, la trasan. Eres una mujer libre. El Irán de hoy no es para ti. Te prohíbo que vuelvas. Juan Sánchez, moi buenas noches. Moi buenas noches. Un auténtico placer recibirlo aquí en el plato de VIAV. É vice-rector de la Universidad de Texas en Austin. Acaba de llegar de un encuentro que ha tenido en el IGAPE, aquí en Galicia. E seguida vamos a conversar con usted para que comparta con nosotros la experiencia de su universidad, ese programa que usted ha dirigido para tratar de trasladar la investigación que se lleva a cabo en la universidad a las diferentes empresas. Unha asignatura pendiente en muchos sitios, e tamén aquí en Galicia, pero para que a gente sepa un pouco mellor con quen vamos a conversar, María Quebegato nos vai a ayudar a hacer este perfil. Adelante, María. Sí, Fernanda, como decías, Juan Sánchez es vice-rector de investigación en la Universidad de Texas en Austin, aunque pasó también por más universidades, por ejemplo, la de Córdoba en Argentina, la de California, fue también profesor en la Universidad de Columbia y tiene más de 140 trabajos publicados. Actualmente podemos decir que su obsesión es la relación de la universidad con la empresa o más bien cómo trasladar toda la tecnología que se está desarrollando en la universidad al mercado. Le vamos a dar algunos ejemplos, él es, por ejemplo, el supervisor de un programa que mantiene la universidad ahora mismo con Portugal, con las startups portuguesas. Él lo que busca ahora mismo es la forma de que esas startups puedan entrar en el mercado tanto de Estados Unidos como también de China y de la India. Como decíamos, eso es lo que hace ahora mismo uno de sus proyectos, pero ¿qué hace su universidad? Pues ahora mismo tiene, por ejemplo, una incubadora, una incubadora que de la que ya han salido 65 empresas. De esas 65 empresas se ha conseguido generar solo en el Estado un 1,2 billones de dólares en riqueza y también 3.000 puestos de trabajo. Juan Sánchez llega aquí a Galicia con este reto en mente, buscar la mejor forma de conseguir trasladar la tecnología al mundo de la empresa y también con un problema y es que ahora mismo en Estados Unidos hay, por ejemplo, en la universidad mucha tecnología de valor siendo desarrollada y también muchos inversores queriendo invertir en esa tecnología, pero lo que faltan son los equipos directivos, las personas capaces de coger esta tecnología, hacer un estudio de mercado y conseguir trasladarla a los consumidores. Es un reto, un problema que tiene que igual puede encontrar solución aquí en Galicia. Llega también a nuestra comunidad en un cierre de ciclo porque va a dejar en los próximos meses esta vicerrectoría y dedicarse, Fernanda, exclusivamente a la docencia, en este caso en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Bueno, pues un pequeño apunte de la biografía profesional de nuestro invitado de esta noche. Si le parece, para empezar, cuéntenos un poco cómo es su universidad. La universidad de Texas se crea por mandato constitucional en el año 1883. Es una universidad grande para los estándares de Estados Unidos. Es relativamente nueva para los estándares europeos, solo 130 años. Pero ha sido una universidad que ha estado muy comprometida con la ciudadanía del Estado de Texas. En este momento tenemos aproximadamente 50 mil estudiantes. Tenemos 17 facultades. Un presupuesto de investigación que es del orden de 630 millones de dólares por año. Y esa es la semilla que da origen a la innovación. Algo que es muy peculiar de la Universidad de Texas es que en el año 1977 se crea un instituto que le llamamos el IC cuadrado. La primera E es por innovación, una de las C es por creatividad y la otra C es por capital. Entonces ya casi 40 años atrás existía en la universidad la conciencia de que era importante trasladar los descubrimientos de investigación y desarrollo para el beneficio de la sociedad. La incubadora que se mencionó aquí es parte de ese instituto. Se creó en el año 1989 y es posiblemente la primera incubadora en una universidad en los Estados Unidos. Así que hay una historia larga y muy exitosa. ¿Se han especializado? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿La investigación que se realiza en la universidad está centrada en determinados ámbitos? ¿Han procurado la especialización o procuran abarcar muchos campos y después buscar los más interesantes? No, la universidad es precisamente eso, una universidad. Y si, o sea, que cubrimos todas las ciencias y ingenierías, más todas las ciencias sociales, las humanidades, abogacía, todas las facultades profesionales. Y si nos hacía falta algo, era una escuela de medicina. Pero estamos construyendo una y se abre esta escuela de medicina el año que viene con la primera clase de estudiantes. Pensamos tener aproximadamente 50 estudiantes. ¿Por qué históricamente ha habido tantos problemas para transferir el conocimiento que se creaba en la universidad al mundo de la empresa? ¿Cuáles han sido los problemas que también padecemos, por supuesto, aquí en España? Bueno, el problema fundamental es que las universidades trabajan en problemas que están muy distanciados de las aplicaciones concretas de la empresa. Entonces, los mecanismos de subvención para los temas de investigación terminan, paran en un punto que los deja muy distanciados. Hay una brecha muy grande entre los productos de la investigación y lo que el mercado tal vez necesite. Esa fue justamente una de las misiones particulares de este instituto que mencioné, el IC cuadrado, para ayudar a disminuir ese valle de la muerte y ayudar a los investigadores a que se preparen para comercializar productos. Sí, y en ese aspecto, digamos, yo diría que el problema es universal, es un problema que existe en todas las universidades. Algunas han superado lo que yo diría un problema de cultura universitaria. La universidad tradicional no ve con gran entusiasmo las relaciones entre la universidad y las entidades comerciales. ¿Por qué? Es puramente un problema de cultura. Yo creo que viene de la idea de que la universidad era un ente esencialmente aislado. El concepto fundamental de la universidad es crear un ambiente donde... De pensamiento, quizás. De pensamiento. Que no iba a ser influenciado por factores externos como el mercado. Pero no hay un riesgo, habla de suprimir ese valle de la muerte que ha mantenido separadas a la universidad del mercado. ¿No hay un riesgo si uno se pasa al otro lado? Quiero decir, está bien escuchar al mercado, pero no sé hasta qué punto hay que poner fronteras también para que no se pierda ese papel que la universidad juega también como laboratorio del pensamiento exclusivamente. ¿Cómo se compaginan las dos cosas? Bueno, yo diría que en primer lugar existen beneficios muy concretos cuando se establece esa conexión entre los académicos y la parte de negocios. Los riesgos yo diría que son ficticios porque las universidades que están bien constituidas tienen sistemas de control internos muy fuertes. Donde el prestigio del investigador está en juego. Un investigador que se vende no dura mucho en la academia. Entonces yo creo que los sistemas de control son internos. Por ejemplo, en el caso de las universidades de Estados Unidos, hay normativas muy estrictas de conflicto de interés. Es muy posible que por razones personales y beneficios económicos alguien se venda. Bueno, eso es muy difícil. Estamos hablando, por ejemplo, de que aquí es el concepto de puerta giratoria, digamos. ¿Es complicado que una persona que investiga sea fichada por la empresa a la que beneficio esa investigación, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no es cierto? O que el hecho de estar en relación con el sistema, con la empresa, que eso tenga una influencia negativa en la objetividad de la investigación. Eso es una sentencia de muerte para el académico. Pero ¿quién establece esos filtros? Porque la idea ya nos parece bien, pero aquí en España, por ejemplo, hay un cierto problema de endogamia universitaria que finalmente dificulta que se establezcan controles en relación con lo que sucede dentro de las universidades, que son una especie de entes aislados en los que es muy difícil perturbar su autonomía. Sí. A alto nivel, la normativa la establecen las agencias que subvencionan la investigación, porque tienen la responsabilidad de garantizar la objetividad de la investigación. Entonces, esas normativas, esos requerimientos vienen de alto nivel y las universidades lo implementan. En el caso de la Universidad de Texas, es generalmente el vicerrector de investigación que tiene que establecer sistemas e implementar esas normativas. Bueno, estamos en crisis, seguro que lo sabe, aquí en España saliendo de una recesión, de muchos problemas y un debate que se planteó durante todos estos años que tiene que ver con la inversión en I+.D. se ha decidido recortar la inversión en I+.D. con muchas críticas por parte de una sociedad, de una parte de la sociedad que decía que precisamente en épocas de crisis la inversión en I+.D. no es un gasto, sino que es una inversión. ¿Qué hay que hacer en épocas de crisis? ¿Recortar presupuestos en estas actividades, en la investigación y su aplicación al desarrollo? ¿Recortar o al revés, o meter más dinero para que cuando la crisis se supere haya otras formas de crecer? Bueno, siendo un académico la respuesta es trivial, ¿no? Sí, yo creo que hay que invertir y hay un premio Nobel, Robert Solow, que recibió el premio Nobel en los 1980, que en forma convincente prueba de que hasta un tercio del Producto Interno Bruto de los países desarrollados proviene de la tecnología. Un ejemplo muy simple, cuando se produce la crisis económica en Estados Unidos en el año 2008, la reacción fue exactamente aumentar la inversión en la tecnología, un programa del presidente Obama. O sea que yo creo que, en primer lugar, yo sería muy cuidadoso en los cambios bruscos en la inversión, pero lo que sí es importante es que la inversión no sufra como consecuencia de problemas económicos, porque eso implica un problema más para el desarrollo económico del país. Sí, 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 lo diga, diga, Cami. Yo pienso que eso es una responsabilidad de las clases de dirigentes de entender cuál es el impacto de la investigación y desarrollo para el bienestar económico del país. Por supuesto que esa inversión, que es pública generalmente, crea otras obligaciones, crea obligaciones en lo que yo le llamo a la clase creativa, de ser consciente de que se está invirtiendo en ellos para que la ciencia que desarrollen tenga impacto social y económico. O sea que eso es muy positivo. ¿Quién invierte en Estados Unidos en investigación? Porque habla que Obama tomó la decisión contraria que se tomó, por ejemplo, en España, apostó por la investigación precisamente porque se estaba en crisis. ¿Quién invierte en Estados Unidos? Inicialmente pública, pero ¿cuál es el compromiso de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, de las grandes compañías, de las grandes fundaciones con la investigación? Bueno, digamos, el presupuesto de investigación y desarrollo en los Estados Unidos es del orden de los 400.000 millones de dólares. Dos tercios de esa inversión en I más D la hace la industria. Dos tercios. El resto es inversión por parte del gobierno federal, por parte de fundaciones y de los gobiernos estatales. En la Universidad de Texas, por ejemplo, mencioné 630 millones de inversión total. El 60% es del gobierno federal, el 11% es de la industria y relativamente el mismo porcentaje, el 10% es de fundaciones privadas y del Estado de Texas. O sea que la gran inversión que hace la industria no necesariamente lo hace en las universidades. Lo hace principalmente en desarrollo dentro de sus propios intereses. Pero esa inversión es muy importante. Esa inversión indica, por ejemplo, el compromiso que tienen las industrias con la tecnología, lo cual implica que van a emplear a estudiantes que producen las universidades. Una de las grandes crisis de los países subdesarrollados, y lo puedo decir para los países de América Latina, es la falta de inversión de la industria. Eso lleva a que las grandes carreras que tienen gran impacto, tienden a ser en las ciencias sociales, en las humanidades, en actividades como psicología, porque simplemente el estudiante no ve mercado en ir a estudiar ingeniería o química o física, no ve futuro. Carreras más tecnologizadas. Con la experiencia que tiene, después de tantos años dedicándose a esto, ¿cuál es la investigación más esperanzadora en la que en estos momentos está la Universidad de Texas? Esa investigación que usted cree que se va a hablar de ella en el futuro. Ajá, pues, tenemos el orden de 4 mil proyectos en cualquier momento. Yo creo que el área donde más hemos puesto énfasis en los últimos 5 años, 10 años, es en computación avanzada y en modelación. Por ejemplo, un área que va, indudablemente, a tener un gran impacto social, es lo que en este momento se llama medicina de precisión. Es decir, poder utilizar todas las técnicas de computación que tenemos, de simulación, todo el conocimiento que existe en las ciencias biológicas, también como en las ciencias mecánicas o en la teoría de fluidos, para estudiar, digamos, el sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Y aplicar eso a la medicina. Eso yo creo que es un área de gran expectativa, sin, por supuesto, despreciar el hecho de que la biogenética va a seguir siendo muy importante. Bueno, enseguida voy a escuchar a mis compañeros, casi todos vinculados a la universidad. En el caso de Adina Dumitro, además, investigadora, con un programa en marcha en estos momentos con fondos europeos muy importante, psicóloga y, efectivamente, dedicada a las ciencias sociales. Pero antes, bueno, no sé si mitos o realidades que identifican aquí desde España cómo funciona la universidad en Estados Unidos. Yo no sé cuáles cree usted que son las principales diferencias del modelo universitario estadounidense en relación con el español o con el europeo, con el español en concreto. Aquí tendemos a pensar que la universidad en Estados Unidos es una cuestión a la que solamente pueden acceder las élites, que se requiere tener unos padres con mucho dinero o acceso a determinadas becas, que en cualquier caso hay una política vinculada a la universidad muy diferente a la que se ha seguido aquí en España. Yo no sé si esto es un mito, es una realidad, y si es posible que una persona con pocos recursos, que haya nacido en un barrio desestructurado, pueda acceder a una universidad como la de Texas. Sí, yo creo que sí, es posible. No conozco suficientemente el sistema universitario español, como para comentar en profundidad, pero obviamente en Estados Unidos hay distintas categorías de universidades. Están las universidades privadas, en las que sí el costo es altísimo, pero, por otro lado, estas universidades privadas como Harvard, Yale, Stanford, tienen grandes cantidades de dinero que filántropos le han dado. Sí, de mecenas. Sí, que se usan para dar becas a gente que está calificada. Claro, tiene que estar muy bien calificada, ¿no es cierto? O sea, que los mejores son fichados por esas universidades. Una persona especial, digamos, no va a tener problemas para estudiar en una universidad así. Yo creo que no, digamos, si es suficientemente buena la persona, tiene esa opción, y a pesar de ser una universidad cara, la opción de becas está siempre ahí. Ahora, ¿qué pasa con el resto? El resto, en Estados Unidos existe un sistema de universidades estatales, que fueron como la Universidad de Texas, ¿no? Que han tenido siempre la misión de educar a los estudiantes de sus estados, ¿no? Claro, en ciertos casos, como el caso de la Universidad de Texas, esa misión se ha expandido, es una universidad global, pero estudiantes de pocos recursos tienen acceso a licencias, a colegiaturas relativamente razonables. ¿Y que tienen valor en el mercado o no? Tienen valor en el mercado. Tienen valor en el mercado. Yo creo que el sistema de universidades estatales en los Estados Unidos es la base de la educación universitaria en el país. Las privadas educan a una elite muy pequeña, y en números son muy influenciales, por supuesto, pero en números mucho, mucho menor. Que es lo que hacen las estatales. ¿Y los profesores? Porque es otra de los, no sé si mitos, que aquí tenemos en España en relación con lo que tienen que hacer los profesores de las universidades. Aquí le comentaba, que no me peguen los presentes, pero hay una cierta endogamia. Hay profesores que trabajan estupendamente, que investigan, que enseñan bien, pero poca capacidad, digamos, para controlar el trabajo de esos profesores. Me diré si me equivoco, si no es así. ¿En Estados Unidos hay un control permanente sobre el trabajo que hacen los profesores de universidad? Sí, no es perfecto, pero hay dos elementos que yo diría caracterizan al sistema en Estados Unidos. Uno es el sistema de, que se llama tenure, el profesor que ingresa como profesor asistente, tiene seis años para demostrar que ha llegado a un cierto nivel de reconocimiento científico o de scholar para que la universidad le garantice empleo de por vida. Es un sistema muy cruel, porque si no pasa esa prueba, se va. ¿A otra universidad o a su casa? Bueno, a su casa. Y por supuesto que es una marca muy difícil de sacarse de encima. Eso es muy característico de Estados Unidos. Después de seis años, es muy probable que ese profesor, cuando se le dé empleo de por vida, que ya sea un workaholic, como decimos en Estados Unidos, y que no se jubile. Y claro, hay casos que sí, que se jubilean, ¿no es cierto? Y esa es una pequeña falla del sistema. Pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. Es decir, es un sistema muy riguroso, un poco cruel, pero eso funciona. Y el segundo aspecto es de que las universidades le pagan al profesor por nueve meses. Y los otros tres meses, el profesor tiene que ir a buscar recursos externos, y si los consigue, se puede pagar los tres meses adicionales y tiene doce meses de sueldo. El sueldo de nueve meses no es malo, pero le crea un incentivo muy fuerte para que los profesores se involucren mucho en la investigación. Curioso sistema. ¿Hay fichajes entre las universidades? ¿Los buenos profesores son fichados por otras universidades? No, es un problema constante. Constantemente. Sí, sí, es constante y muy cara, muy cara, porque el capturar un profesor de mucho talento cuesta mucho dinero. Es casi como un futbolista aquí, ¿no? Bueno, no tanto, no tanto. Pero el hecho es de que en ciertas áreas el profesor para poder cambiar su universidad necesita un laboratorio completo de química y ese laboratorio completo puede valer un par de millones de dólares que si la universidad no lo da, el profesor no viene. Bueno, decía, Adina Dumitru ha trabajado en Estados Unidos, no sé si en una o en varias universidades, ahora está vinculada a la Universidad de Acoruña, como le decía, con un interesantísimo, profundo y muy serio y muy bien financiado por parte de la Unión Europea, proyecto de investigación. Así que te paso la palabra, Adina. Sí, Iván, simplemente antes de nada añadir un aspecto, que es que los profesores pueden negociar su sueldo, que también es una diferencia, ¿no?, creo, con España. Los profesores, dependiendo de su experiencia y de la proyección que tienen, negocian su sueldo. Yo tenía, por ejemplo, profesores que estaban pagados al mismo nivel, es decir, al mismo nivel de título, ¿no? Estaban pagados con 60 mil dólares al año y profesores que ganaban 120 mil. En función de la negociación y de lo que... Sí, tenían que ver con la escasez de la expertise en su campo y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un incentivo, ¿no? Y es verdad que es un poco cruel, porque tenía profesores asistentes que llegaban a las 5 de la mañana para escribir los artículos antes de las clases para poder llegar a tenure, ¿no? ¿A ti qué te gusta más, aquel sistema o este? Ahora que tú que conoces bien los dos. Bueno, yo tengo mucha admiración por el sistema americano, ¿no? Creo que es un sistema que tiene muchas ventajas y que tiene mucha calidad en la universidad, ¿no? Yo lo disfruté mucho los dos años que estuve ahí y la verdad es que me gustó mucho eso. Me gustó también el hecho de que son universidades que realmente atraen talento de todas partes, ¿no? No tienen, no hay casi diferencia, ¿no? Entre estudiantes que vienen de fuera y estudiantes que vienen de Estados Unidos, ¿no? Cosa que en Europa, bueno, es todavía, salvo algunas excepciones, es un poco diferente. Pero también tenía aquí dos dudas, ¿no? O preguntas para usted que conoce mejor el sistema y lleva muchos años ahí, ¿no? Yo estuve solo dos años en una universidad, entonces no cuenta tanto, ¿no? Que es, por un lado, a mí me parece bien el tema de atraer dinero de las empresas, ¿no? Obviamente es algo que funciona bien, es algo que es necesario en esta conexión que la universidad tiene con la sociedad en general, ¿no? Pero esto siempre pone en desventaja ciertas disciplinas, ¿no? La psicología es una de ellas, aunque no es la más perjudicada, porque la psicología todavía consigue fondos, ¿no? Pero la filosofía y otro tipo de humanidades y ciencias que, aunque no vendan nada al mercado, creo que tienen una función fundamental, ¿no? Porque pueden, necesitamos también ciudadanos que puedan pensar, ¿no? Que puedan ser capaces de tomar decisiones, siempre salen perjudicadas en sistemas así, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los sistemas de corrección para esto, no? En Estados Unidos, por un lado, y cómo sería si vamos más en la dirección de que todo dependa del dinero que se puede atraer de las empresas, ¿no? La filosofía, por ejemplo, no puede vender nada casi, ¿no? Las ciencias políticas casi no pueden vender, ¿no? Más que asesoría y otras cosas. Y la segunda pregunta es que, efectivamente, el sistema estadounidense creo que sí tiene controles, ¿no? Y tiene mucho control de calidad de sus profesores y objetivos que los profesores tienen que cumplir. Pero, por otro lado, por ejemplo, cuando pasó lo del Lehman Brothers y toda la crisis, todo lo que salió, ¿no? En aquellos documentales, por ejemplo, de Inside Job, salieron muchos detalles de presidentes de universidades, de canos de facultades, que realmente sí habían embolsado grandes sumas de dinero, ¿no? De consultorías y a veces de otras maneras, ¿no? Menos lícitas de organizaciones que habían contribuido a eso, ¿no? Entonces, no sé si ha cambiado algo después de eso. Por un lado, ¿no? Usted que también ha trabajado en Colombia, era una de las mencionadas siempre, de que era una de las universidades que había padecido esto. Y, por otro lado, si hay realmente controles para este tipo de cosas, ¿no? En un sistema que, obviamente, es más capitalista que el español y que valora mucho esa conexión, ¿no? Con los mercados. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que la hipótesis de que las humanidades y las ciencias sociales salen siempre perjudicadas cuando hay interacción con la industria no es correcta. Las universidades, por ejemplo, como la puedo hablar por mi universidad, las ciencias sociales, la filosofía, la historia, son disciplinas que le dan prestigio a la universidad. Entonces, lo que realmente protege a ciertas áreas que no tienen, digamos, las posibilidades de atraer recursos, no solamente de industria, sino en el caso de Estados Unidos, la filosofía no se apoya al mismo nivel que la ingeniería mecánica. Pero, de todas formas, las universidades son muy conscientes que una universidad sin un departamento de filosofía fuerte no es una universidad. Pasa a ser un instituto tecnológico. O sea que yo creo que hay diferencias, pero el hecho de que la escuela de ingeniería tenga actividades con la empresa o que geología tenga mucho trabajo con las empresas de petróleo no implica que va a haber un descuido de otras actividades claves. Yo creo que esa es una concepción, digamos, poco equivocada de las universidades buenas. ¿Y eso no puede cambiar con el tiempo si ponemos mucho el enfoque de que lo valioso es siempre atraer o lo que importa es atraer fondos del mercado? Hipotéticamente sí. Pero el hecho es de que lo que no va a cambiar en principio es el hecho de que las universidades tienen una obligación mayor que la de proporcionar tecnología. Tenemos escuelas de arte, de danza, que las apoyan no solamente la universidad, sino las apoyan, en el caso de Estados Unidos, filántropos que tienen interés en eso y son muy fuertes y muy buenas. Con relación a lo que planteaba Dina, esa relación tóxica en la que se estableció en un momento... La segunda pregunta, el hecho es de que, como ocurre en todas las organizaciones, hay diablillos y santos y gente normal. una de las áreas donde más cosas se vieron que no eran adecuadas era justamente fue en psicología. Y lo que se vio es los intereses personales de gente que las empresas de farmacéuticas, obviamente estaban apoyando a profesores en actividades de consultoría. y eso... Y a la CIA, mismo. Las técnicas de tortura de la CIA había psicólogos. Y como consecuencia de eso, se produce hace cinco años una nueva normativa para manejar conflictos de interés, que es muy seria, muy dura. En el caso de Estados Unidos, en el caso de mi universidad, y es muy... el mismo sistema aplica a todas, cada profesor tiene que hacer una declaración declaración de intereses externos a la universidad. Es el completo. Yo tengo un comité que examina cada una de esas declaraciones y determina si hay un conflicto de interés financiero. Y si lo hay, se establece un plan para manejar el conflicto de interés, que puede ser de... no sé, un comité que supervise la actividad del profesor o simplemente eliminar el conflicto. Bueno, Roberto Blanco también conoce muy bien el sistema universitario americano. Como lo decías, es catedrático de Derecho Constitucional aquí en la Universidad de Santiago, efectivamente una de las más antiguas del mundo. Sí. La verdad es que ha sido un placer escucharlo. Un auténtico placer. Yo le voy a hacer una pregunta, pero antes voy a hacer una reflexión breve. Probablemente esto, las dos diferencias fundamentales, quizá tres, pero las dos diferencias fundamentales entre el sistema norteamericano, el sistema universitario norteamericano y el sistema europeo, no solo el español. El europeo en general, me dicen primero en el concepto de funcionalización, es decir, los profesores universitarios en Europa son funcionarios. Es cierto que hay ya un importante bloque de profesores que son laborales, que son profesores contratados, pero la idea de que en Europa las universidades pudieran pagar distinto a sus profesores, es verdad que en España ahora hay pequeñas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, pero esta idea chocaría frontalmente con algo en lo que se cree profundamente en Europa, que es el concepto de que somos funcionarios y los funcionarios públicos por igual trabajo deben cobrar lo mismo. Por lo tanto, yo creo que ese concepto de funcionalización distingue claramente... Lo que a lo mejor hay que romper es que esa por igual trabajo... Claro, no, claro. A Alemania lo hace, me acabo de enterar, que Alemania lo hace. Se está corrigiendo. En España se está corrigiendo porque hay el sistema de sexenios, hay el sistema de quinquenios, hay sistemas que tienden a establecer diferencias y una cierta competitividad. ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente que no hay competitividad interuniversitaria o hay muy poca en comparación con Estados Unidos. Es decir, que los profesores son profesores de una universidad y es absolutamente extraño que un profesor sea fichado por otra universidad con un salario mayor. Esto prácticamente no ocurre. Hay algún caso, pero prácticamente no ocurre. Esto es una diferencia muy notable. Hay una segunda diferencia, es que en Estados Unidos hay una red pública muy potente, como acaba de apuntar, de universidades estatales, para que nuestros espectadores entiendan, porque el concepto de Estado en Estados Unidos, es decir, de universidades autonómicas, para entendernos. Cuando se habla de Estados en Estados Unidos, se habla de comunidades autónomas en España, para que nos entendamos. Y no universidades federales, de financiación federal. Y hay un canal de universidades privadas muy potentes, que es verdad, que atienden a pocos alumnos en términos, pero que tienen una gran capacidad de I+.D. MIT, Harvard, Princeton, Cornell, Stanford, las grandes universidades privadas que tienen una gran capacidad. Y en España no hay. Hay un circuito de universidades privadas, pero que no tiene nada que ver, las buenas universidades en España, las grandes universidades en España, con alguna pequeña excepción, son las universidades públicas. Quizá hay una tercera diferencia que en España... Pasa con los hospitales. Pasa con los hospitales. Nuestros hospitales, los buenos hospitales, son hospitales públicos. Luego hay alguna clínica privada que es buena, pero la gran red hospitalaria es la red hospitalaria pública. Quizá hay una tercera diferencia. Estados Unidos tiene una gran importancia en el mecenazgo, no solo en las universidades, en todo. Uno va a un concierto, yo recuerdo haber ido a un concierto, esto, al Kennedy Center en Nueva York, y uno ve allí la lista de donantes, y la lista de donantes es impresionante. Recuerdo en concreto, el concierto era un concierto dirigido por Leonard Best. En España, el mecenazgo que va ganando espacio, tiene un tratamiento fiscal muy distinto que en Estados Unidos, pero no tiene la importancia, desde luego, que tiene en Estados Unidos. La pregunta, yo le estaba escuchando hablar de ese valle de la muerte, de la importancia, de la implicación, yo coincido absolutamente con el análisis, quiero decirle que es verdad que en España no estamos en el nivel norteamericano, pero hay una gran relación con el mundo de la empresa, hay muchos departamentos, muchas facultades, muchos departamentos que están relacionados con el mundo de la empresa, que reciben fondos, que reciben financiación externa del mundo de la empresa. Pero ahí hay una cuestión que le quiero plantear. usted ponía como uno de los focos fundamentales de futuro de la Universidad de Austin, le diríamos la medicina superespecializada, la medicina, no recuerdo exactamente, de precisión. La pregunta es, veámoslo desde el punto de vista social, la medicina de precisión puede atender al final del año a un número de pacientes relativamente limitado, es muy importante, para los que tienen que hacer un cateterismo, pero es muy importante que eso se pueda hacer bien, pero un número de pacientes relativamente limitado, mientras que hay otras cuestiones, por ejemplo, en salud pública, ¿cómo se llama? Con las aguas, tratar las aguas, tratar el pan para luchar contra el bocio, etcétera, que exigen mucha menos inversión, pero que tienen unos beneficios sociales mucho mayores. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto, hasta qué punto la entrada del mundo de la empresa en el mundo de la universidad no plantea un riesgo que debemos corregir? Es decir, yo estoy convencido que la entrada del mundo de la empresa en la universidad es fundamental, pero un riesgo que debemos corregir es que la universidad acabe al servicio de las empresas investigando solo en aquello que interesa a las empresas, económicamente a las empresas, porque no me refiero ahora ya al campo de las ciencias. Yo soy catáctico de Derecho Constitucional y estoy convencido, y se lo digo siempre a mis colegas, que hay que investigar más y dar más dinero a la gente que investiga en biología molecular que a la gente que investiga en Derecho Constitucional. No tengo ninguna duda, o sea, no tengo ninguna duda, pero el riesgo es que acabemos, diríamos, investigando al servicio de intereses que a veces son estos servicios e intereses que no están perfectamente claros. Yo recuerdo que en su momento hablábamos en España de la importancia que tenía en Estados Unidos el complejo militar industrial. Bueno, ese complejo militar industrial suministra gran cantidad de fondos a la investigación, el complejo militar industrial, gran cantidad de fondos para que investiguen lo que ellos quieren, pero para que sigan lo que ellos quieren. El ejemplo de la medicina de precisión es muy importante, es decir, que la medicina de precisión tiene una importancia extraordinaria, pero para un número posiblemente limitado de pacientes en un país como Estados Unidos ni hay 50 millones de personas que no tienen cobertura sanitaria de ningún tipo. ¿Cómo se elimina ese riesgo? Bueno, el riesgo se elimina o diría yo no existe. Se aminora. Se aminora. Siempre hay riesgo, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno mira los números, cuando uno mira la evidencia, la evidencia es que en Estados Unidos el 60% de la investigación que ocurre en las universidades la paga el gobierno federal y el promedio de lo que invierte la industria en las empresas de Estados Unidos es el 5%. Mencioné yo que en Austin es del 11%. Si eso se diera vuelta... El 60% son fondos federales. Federales, sí. Si eso se invirtiese, entonces sí que hay un riesgo serio. Entonces, ¿quién controla que eso no ocurre? que no ocurra no solamente por el beneficio de las universidades sino por el beneficio del país. Claro. Es el gobierno federal, es la inversión que hace el gobierno federal en las universidades privadas y públicas. La corrección viene de ahí, de la administración, digamos. Yo creo que una de las universidades o institutos tecnológicos más prestigiosos del mundo que ha contribuido increíblemente es MIT. Y MIT recibe por lo menos un 15%. Para nuestros espectadores el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, exactamente. Reciben aproximadamente un 15% de los gastos de investigación proviene de la industria. Yo creo que como en todo siempre hay riesgo pero el hecho es que la sinergia o la sinergia entre la universidad los académicos y la industria en ciertas áreas de la universidad de academia ingeniería ciencias ciencias matemáticas etc. es extremadamente valiosa para ambos. Ahora digo ¿cuál es el interés principal de la industria en las universidades? No es la investigación son los estudiantes. Los cuadros la gente la gente claro sí digamos hoy en día cuando y tenemos empresas de todo el mundo contribuyendo a la educación y a la investigación en la universidad pero el principal interés son los estudiantes son los graduados y luego la investigación Fernando A ver pues yo voy a llevar la contraria que extraño ¿no? A ver vamos a ver ¿y cómo se corrige el peligro contrario? o sea que la universidad se dedica a investigar cosas como ocurre en España el resto de compañeros de la mesa todos vienen del mundo de la universidad yo estaba estudiado luego estuve haciendo doctorado y yo creo que no sé cuál es el porcentaje se habrá medido seguramente lo sabéis de tesis doctorales que no ha leído nada más que el tribunal y el tío que lo ha escrito entonces y luego se ha archivado en una yo creo que el porcentaje de tesis que ha leído solo el tribunal que lo ha escrito es pequeño yo creo que es pequeño no el tribunal muy pequeño que no se hayan ni publicado o si se han publicado no han tenido ninguna difusión o se han estado haciendo cosas en las que uno digo yo por mi percepción de lo que he tenido en la universidad y la relación que tengo con muchísimos amigos que están en la universidad es que muchísimos en la universidad es un requisito formal es decir a lo que llamamos investigar es hacer una tesis una tesina y compañía que en muchos casos tiene un interés extraordinariamente marginal pero un requisito formal puede ser un libro de 600 páginas si no pero que sea de 600 páginas que tenga ningún interés para la sociedad eso ya no puede saber claro efectivamente digo que no se sabe pero quiero decir que pero si lo que podemos tener es un resultado estadístico luego de digamos de demanda por parte de la sociedad que puede ser también humanista o sea tú Fernando te planteas si aquí en España se establecen los filtros contrarios a los que estábamos demandando a ellos los contrarios y una cosa que de los datos que han dado aquí han dicho que en el tiempo que han estado investigando o que se tiene creado el digamos este servicio de investigación y demás se han creado 65 empresas ¿no? que es lo que ponía si es correcto salen a dos empresas y media al año desde el 89 que me parece un bagaje un poco pobre digo no no depende de qué empresa hayan creado imagínate si es Inditex si es Inditex si es Inditex aún así estaríamos hablando de un bagaje pobre porque habría dado lugar a un éxito que habría que ver cuáles son las características que lo han propiciado porque no creo que se busque crear Inditex porque entonces el riesgo es enorme es mucho mejor repartir el riesgo a ver vamos a surfar y luego no espera me has hecho ya dos preguntas déjame que te conteste la primera vale vale tiene una respuesta muy simple ¿cómo nos aseguramos que lo opuesto no ocurra? esa fue como fue una buena pregunta pues ya lo expliqué digo para poderlo exportar no ya lo expliqué si la investigación que tú haces no tiene impacto a los 6 años te corremos y no vuelves más aquí no claro entonces esa es la garantía que ofrece el sistema para que la investigación que se haga tenga impacto por supuesto que la 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 evaluación de qué es impacto corresponde a los a los expertos ¿no es cierto? digamos seguramente si me preguntan a mí que soy ingeniero si hace falta escribir otro libro acerca de Shakespeare digo bueno tal vez no pero la gente que está en el tema va a decir si depende de que lo como lo has hecho entonces yo creo que esa 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 ese proceso de 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 proteger la calidad de la investigación aquí eso estaría muy bien por ejemplo ese criterio estaría fantástico sería muy divertido con respecto al porcentaje de creación de empresa exactamente bueno el el incubador yo no estoy muy seguro que la cifra sea adecuada no que sea la correcta bueno puede estar usted lo sabrá mucho mejor lógicamente porque ese es el número de compañías que la incubadora tiene en momento dado cualquier momento dado tiene 50 compañías no son todas productos de la tecnología de la universidad la incubadora tiene una misión más amplia hay muchas empresas que necesitan el asesoramiento para para crecer que no tiene nada que ver con la con la universidad y esas van a la incubadora la universidad crea típicamente del orden de 6 a 7 compañías nuevas por año ok no es mucho no es mucho pero la misión de la universidad no es crear compañías no la misión de la universidad es asegurarse que si la investigación básica que se hace o aplicada que se hace tiene algún beneficio de impacto que no se desperdicie y ahí está donde existen los mecanismos para comercializar a ver Miguel también es reclamado de vez en cuando por universidades estadounidenses no por Alabama pero iba más ahora que antes pero vamos a ver a ver en principio yo soy partidario de un sistema de separación de ciencia básica y de ciencia aplicada en general y obviamente yo no soy contrario a la industria yo mis argumentos son contrarios a las mis precauciones son contrarias a las de ellos también tengo mis precauciones mis precauciones básicamente vienen por el lado de la oferta a mí no me importa nada que las empresas colaboren y que los universitarios colaboren con las empresas y que se ganen dinero con ese tipo de cosas mis precauciones son de otro índole en el aspecto de la oferta en el aspecto universitario el sistema de start-ups de spin-offs y otras cosas así lo que transforma muchas veces las universidades en pequeños banqueros no sé si me explico que tienen que tomar decisiones de inversión en decisiones económicas sobre ámbitos en el cual no tienen por qué necesariamente estar preparados a veces pasa que hay gente buena que sabe como puede ser su caso pero no tiene que generalizarse el caso no sé si me explico y yo sé que las empresas españolas quedaron arruinadas porque empezaron con viveros de empresas claro que al final tienen que financiar en pequeña escala tienen que financiar pequeñas empresas tienen que decidir cuáles son esas empresas pero en las asociaciones americanas hay expertos la gran diferencia es que allí hay expertos pero el experto sí es experto el experto es algo que no es algo que se hace es algo que nace no lo puedes crear así con papel entonces digo a veces hay buenos empresarios de empresas que son los que triunfan y otros que no el empresario universitario tiene que decir qué se investiga y cuánto se le da a la start-up en ese aspecto y al final qué pasa si hay un fallo empresarial digo normalmente para mí las universidades me gusta y a mí me ofreció mucho un libro de Terence Kelly que se llama The Economic Love Scientific Research o sea las leyes económicas de la investigación científica diciendo que bueno una parte de la investigación o sea en caso americano se hacen las empresas y las universidades se dedican a la investigación básica a la filosofía a la tecnología a ese tipo de cosas y sí con con intersubsidios que se ayuden cosas por ti pero creo que se debían diferenciar los planos y después contestado una cosa de Robert que me valora su profesión el daño que puede hacer un profesor de Derecho Constitucional puede ser inmenso estoy pensando en el caso de Kade Smith por ejemplo o el bien el bien que puede hacer un buen constitucionalista es inmenso también por eso hay que tener los buenos y el impacto y da inmenso mucho más que un ingeniero tenemos que ir acabando esta interesantísima conversación el impacto no se puede medir en el momento muchos descubrimientos científicos se redescubren de 60 años después en las ciencias sociales y en las humanidades que se lo digan a Coper por eso digo que también por el lío por eso digo que el decisor en las universidades tiene que decidir a corto plazo un impacto a 6 años pero a lo mejor el impacto no se sigue vamos a ir acabando me pedía creo que Fernando quería apuntar alguna cosa más y Roberto también venga Roberto y después Fernando una cosa que le quería cuanto antes hablábamos de las diferencias yo creo que hay otra diferencia importante y es el papel que juegan los alumnos una de las cosas que más admiro de la universidad norteamericana es la importancia decisiva que tienen los alumnos en la planificación de la actividad universitaria y como se ha establecido un tipo de alumno activo que participa en clase diríamos en donde la acción oral es absolutamente decisiva y yo creo que aquí nosotros tenemos mucho que aprender y que estamos en una situación que yo soy muy crítico con ella desde hace mucho tiempo ¿Cómo involucran a los alumnos? Bueno los programas de educación sobre todo en el área de posgrado son muy diferentes muy diferentes y el alumno tiene una gran libertad de acción autonomía y funciona muy bien pero yo quisiera responder algunas de las observaciones sin entrar en temas semánticos ¿no es cierto? yo diría que las universidades hacen tanto investigación básica como aplicada si es una escuela de ingeniería se va a hacer aplicada pero eso es semántica el hecho es de que las universidades yo diría tienen un compromiso fuerte de justificar la inversión que hace el público en sus programas si están usando dinero dinero público ahora esta discusión la tuvimos muy interesante hoy en IGAPE que nos visitó el ministro el consellero el ministro de aquí de Galicia y un punto digamos que yo traté de ponerme mucho énfasis es de que las universidades son fuentes de innovación las universidades tienen cierta obligación de no dejar sobre la mesa contribuciones interesantes pero las universidades no deben comercializar es el sector privado el que comercializa pero le tenemos que dar al sector privado por ejemplo si es una tecnología tiene que estar bien protegida porque en el día de hoy sobre todo en la biotecnología no sería competitiva nadie invertiría si no está bien protegida no se puede discutir por igual pero la responsabilidad de las universidades es producir buena ciencia buena investigación buenas tecnologías y transferirlas al sector privado no lo tenemos que dejar Juan Sánchez de verdad hay una pregunta última que le quiero hacer porque si no mis compañeros mis compañeras más que mis compañeros me matan y que tiene que ver con un profesor de la universidad de Austin que se llama Yanis Varoufakis si bueno no el profesor el ministro ex ministro Varoufakis no era profesor de la universidad de Texas era profesor visitante en la universidad de Texas y que relación tenía con la universidad era tan activo tan hiperactivo que es decir estuvo tan dejó tanta huella como ha dejado en Europa no digamos tenemos un economista muy conocido Galbraith que es el hijo de Galbraith con el que escribió una modesta proposición creo si exacto pero son colegas que colaboran y Varoufakis nos visitaba periódicamente sobre todo al profesor Galbraith pero nada más pero era tan revoltoso como ha sido en esta crisis no yo no no podría calificar de revoltoso no 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 digamos yo pienso que es muy buen académico como ministro se ve que no le fue tan bien pero como académico sí pues Juan Sánchez de verdad un auténtico placer esta conversación que hemos mantenido muchísimas gracias por abrirnos la puerta de este modelo universitario que tiene muchos matices diferentes a lo que conocemos aquí y por darnos claves de cómo tiene que ser esa relación entre la universidad y la empresa para que ese valle de la muerte sea un poco más el valle de la vida bueno muchas gracias muchísimas gracias vamos a hacer una pausa publicitaria enseguida volvemos para hablar de cosas que están decidiéndose en los ayuntamientos en esos ayuntamientos gobernados por esos nuevos alcaldes que van a cambiar las cosas enseguida entramos muy bien en los ayuntamientos y y la en lo que hicimos en la 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 Gracias.